¿Cuánto tiempo debo darle pecho a mi bebé recién nacido? Hola, soy la doctora Abril Espinosa, especialista en pediatría y pericultura de la Universidad Central de Venezuela, promotora de lactancia materna. ¿Cuánto tiempo debo darle pecho a mi bebé recién nacido? Bien, la alimentación de tu bebé, sobre todo el bebé recién nacido, debe ser a libre demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a colocar a tu bebé cada vez que él quiera, cada vez que llore, incluso para sentirlo cerca, para que él te sienta cerca, para mejorar la conexión. No solamente el pecho, es para alimentación. Entonces, como mínimo, las tomas de alimentación son cada tres, cada cuatro horas, pero entre cada toma, usualmente hay tomas de sed, por necesidad de líquido. Hay tomas de mamá te extraño, hay tomas de quiero sentir tu corazón, hay tomas de tengo frío, hay tomas de dónde estás mamá. Entonces, la alimentación en los bebés, sobre todo el bebé recién nacido, para ir mejorando la succión y aumentar tu producción, debe ser a libre demanda. Es decir, cada vez que el bebé quiera, cuánto tiempo él quiera o desee comer. Usualmente, cada toma, cuando es de alimentación, ya lo dije en otro video, debe ser un poco más entre 30, 40 minutos, hasta una hora, pero esto va a depender de cada bebé. Igual recuerda consultar con tu pediatra o dejar cualquier duda a través de nuestro muro de Somos Mamás.